Y no sé qué os pasa, ¿eh? ¿Queremos cantar? ¿Quién va a ser el día menos pensado? Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!